Estamos de regreso y conversemos ahora sobre Rodrigo Sarabia. Parece ser que su futuro será en el fútbol uruguayo. Rodrigo Sarabia, el volante que hasta hoy ha jugado con comunicaciones después de haber venido de la MLS con el Columbus Crew, será parte de Selección Nacional. Pues ojalá que todo se sea oficial en las próximas horas y que ya el equipo sudamericano lo dé por hecho. En ese equipo jugaron dos de la subvenca, que llegó a Colombia precisamente. Bueno, gran oportunidad para Rodrigo. Sí, sí, precisamente. Y que también Pedro todavía se encuentra haciendo la pretemporada con comunicaciones esperando que esto se confirme en las próximas horas. A mí me dicen que es un hecho, que sí se da y que aparentemente se estaría vinculando al fútbol en Uruguay por un año. Sería aproximadamente el tiempo que él podría estar militando allá y esperando que esto se confirme porque esto es bueno no solamente para él sino también para la selección. Bueno, Rodrigo siempre ha sido aventurero en este tema del fútbol. Y muy buen jugador. Y buen jugador. Y es una muy buena persona además, que eso ayuda cuando sus deportistas. Y Rodrigo estuvo en el fútbol estadounidense, incluso con aquel draft y demás. Y también estuvo en Europa. Entonces yo creo que es aventurero en este tema del fútbol de la mejor forma, digo este comentario. Si él es su deseo y él cree que ahí tiene otra oportunidad, otro tipo de crecimiento, pues que bueno, creo que en ese sentido la directiva de comunicación está clara que así es el fútbol. Lo ha dicho muchas veces incluso su presidente, esto es así. Hay jugadores que buscan otra idea, uno los quiere retener, pero es parte del fútbol. Hay que saber entender que principalmente cuando un equipo llega a esos objetivos, Milton, pues comunicaciones lo hace bien a nivel internacional y aparte sale campeón. Como que para algunos, muy bien, ya logramos lo que queríamos y ahora queremos trazar otros horizontes que van más allá de Guatemala. Así es. Y Rodrigo Sarabia, la verdad es que lo tiene claro también, que es un futbolista que siempre ha apuntado a ser un jugador que no juegue únicamente en Guatemala. Vamos a ver algunas de las imágenes de este equipo, del Plaza Colonia, que pues les quiero contar un par de datos importantes. Esta celebración que ustedes ven es de hace 11 meses. Ellos se coronaron campeones en la apertura 2021. También tienen un subcampeonato de la Superliga, también en 2021 un subcampeón de la Supercopa de Uruguay, eso fue este 2022. Aquí viene algo interesante porque ya les cuento que lo colocan dentro de la nómina oficial a algunas de las páginas en las que uno busca y pone el nombre, por ejemplo, Plaza Colonia, pues aparece ya. Mira, si todo se confirma, sería compañero de Álvaro Fernández, solo con ese nombre ya dije muchísimo, mundialista en el 2010 en Sudáfrica con la selección de Uruguay y se te hace conocido el nombre, Pedro, Cristian El Cebolla Rodríguez. Está claro. Otro futbolista de mucha trayectoria, 36 años, es jugador del PSG, es jugador del Benfica, del Atlético de Madrid, jugó dos mundiales y pues es con 36 años uno de los referentes de este equipo. Así que, pues no es un equipo cualquiera al que llegaría a Rodrigo Sarabia. Ahora, creo que es la gran oportunidad para Rodrigo, ya va más maduro, las oportunidades anteriores, Andy, fue con un Rodrigo más joven, ahora un Rodrigo con más experiencia, con más recorrido futbolístico, siempre ha sido disciplinado, creo que los que más destacó en el balonpeo guatemalteco, Rodrigo Sarabia con su disciplina. Ya lo decía Milton, otra característica que él también elogia es lo buen ser humano que es y ante todo lo cordial también, incluso cordial hasta con los rivales, Rodrigo Sarabia, pero no en lo futbolístico, porque cuando hay que meter la pierna, pues lo hace por necesidad. Ojalá y quede allá por buen tiempo. Yo sé que es un año por el cual va, pero si las cosas salen bien, pues que se mantenga más tiempo fuera el balonpeo guatemalteco por su idea y porque así lo desea. Vamos a la pausa y volveremos. Ahora recordaremos después de los mensajes el recorrido de la 20.